¿Sabes cuál es la primera actuación de la bella Margarita Gralia tras la cámara a los 24 años? Continúa viendo este vídeo, aquí lo verás. Esto es Escenario 73, solo con los grandes del espectáculo. Película Los superagentes no se rompen. Película argentina del género Aventura, creada en 1979 por Salvador Valverde Calvo bajo la dirección de Julio de Gracia. El elenco lo conforman Ricardo Bableo, Víctor Pou, Julio de Gracia, Villanueva José, Mónica Monero, Silvia Folgar, Fásulo, Camila Perice, Jorge Valbuena y la brillante actuación de Margarita Gralia. Margarita es alfa, hija mayor del científico Grimaldi, especialista en explosivos, y tras su reciente fallecimiento en Iguazú, ella convive con su hermana Beta en dicho lugar con la enorme responsabilidad de resguardar tanto la minibomba plutónica como los planos secretos de la misma. ¿Todavía estás trabajando? ¡Qué aburrimiento! ¿Por qué no salís? Ni siquiera cruzaste la frontera. Ya vas vos al Paraguay y al Brasil por las dos. ¿Qué? ¿Es un reproche? ¿Tenés una cara de mufa? No, cada una hace lo que quiere. ¿Yo? Lo que quiero es vivir en una gran capital. Londres, París, New York, Buenos Aires. ¡Estoy harta! Beta, 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 tenemos una enorme responsabilidad, y vos lo sabes muy bien. La vida de Alfa y Beta corre en peligro, ya que poseen el arma que necesita el dictador de Sanjeria, Hugo Lombasa, para utilizarla en los cohetes teledirigidos que fabrica en su planta con el propósito de dominar el continente africano, y con esto poner de rodillas a las superpotencias del mundo. En esta zona hemos instalado una inmensa fábrica de cohetes teledirigidos. En esos cohetes quiero que lleguen a colocar la bomba más pequeña y poderosa, la mini bomba plutónica. Con ella dominaré África. Entonces las superpotencias tendrán que bajar la cabeza ante el emperador Hugo Lombasa. El dictador Lombasa, para poder ejecutar su plan, contrata los servicios del mercenario Conde Perló, quien se moviliza y emplea a un grupo de delincuentes para dar con el paradero de Alfa y Beta para hacerse de esta forma de la mini bomba y de los planos secretos. ¿Pero dónde vieron a Grimaldi exactamente? En Puerto Iguazú, una población cerca de las famosas cataratas. ¿Y usted tiene alguna foto del profesor? Esta, pero vieja. Las niñas ya son mujeres. Esta es Alfa. La hija mayor y ayudante del profesor. Es posible que sepa de la bomba tanto como él. Sin embargo, la central de inteligencia denominada Acuario y su supercomputadora llamada Pitágora 79 entran en acción y seleccionan a los superagentes Delfín, Tiburón y Mojarritas con el propósito de proteger a Alfa y a Beta para de esta forma evitar el robo de la mini bomba y los planos. Pero jefe, esto es increíble. Para buscar a este viejito y a estas dosneras nos cortaron las vacaciones. Mire, Tiburón, entiéndame. Este viejito es el profesor Grimaldi, el inventor de la mini bomba plutónica. ¿La mini bomba plutónica? Es una bomba total de efecto concentrado. Todo lo convierte en polvo. Hombres, estructuras, todo. Es superior a la bomba neutrónica. Lo único que sabemos es que el conde Parlov intenta robar los planos secretos para entregárselos a Ubu Lumbasa. Entonces es grave. ¡Gravísimo! Por eso los eligió Pitágoras 79. Lamentablemente, Beta es secuestrada por la banda criminal condicionando Parlov a Alfa respetar su vida solo si entrega las dos partes de la mini bomba con sus planos. Hola. ¡Haga lo que le dije! Alfa. Sí, soy yo. No, no te preocupes. Escuche con atención. Sé que está con los agentes de Acuario. No. En este momento estoy sola. Escuche bien. Si no hace lo que le digo mataré a su hermana. Agarre la bomba y los papeles de su padre y venga en su coche hasta la ruina de San Ignacio. ¿Comprende? Sí. Cruce las ruinas y al final encontrará un camino. Sígalo. A 300 metros verá una casa blanca. Ahí la espero. Escuche. Es imposible salir de aquí sin que me vean. Espere a la noche. Convénsalos para que duerman y escape al amanecer. Recuerde. Ruina de San Ignacio. Alfa. Como la vea llegar con los agentes. Mato a su hermana. Alfa cumple lo acordado para salvar la vida de su hermana Beta apoderándose Farlow completamente de la mini bomba plutónica capaz de matar a 10 millones de personas en un segundo. Ahí está. Adentro, entre las rocas. No lo hay a fichín. No lo hay a fichín. Ahora va a unir las dos partes. Tenga cuidado. Un impacto fuerte... No se preocupe. Ahora haremos un largo viaje y todos recibiremos nuestro premio. Los superagentes entran en acción para liberar a las hermanas Pimaldi e intentar recuperar la potente arma con sus planos. Sin embargo, logran conseguir únicamente lo primero ya que Farlow huye en un helicóptero con la mini bomba. Tras la huida del conde de Farlow en helicóptero los superagentes van tras su persecución siendo Tiburón y Delfín quienes lo persiguen de igual forma en helicóptero quedando mojarrita en tierra para resguardar a Alfa y a Beta con un radiotransmisor para estar en comunicación con ellos. Los superagentes Tiburón y Delfín van en helicóptero tras Farlow quien lleva a bordo de la nave la mini bomba Plutónica situación que les impedía dispararle para evitar así un desastre con el estallido potente de la mini bomba. Tú lo bajo No Acordate de la bomba Los están ametrallando Voy a tratar de esquivarlos Afortunadamente Alfa astutamente cuando entregó el complemento de la mini bomba a Farlow le quitó el percutor Plutónico hecho que Alfa le comenta a mojarrita y este se lo comunica a Delfín Este sin perder el tiempo dispara a el helicóptero de Farlow destruyéndolo sobre las aguas de las cataratas del río Iguazú Si le tiran y explotan volamos todos No puede explotar ¿Cómo? Sí Cuando me obligó que le armara le saqué el percutor Plutónico Misión cumplida Bueno Misión cumplida Vamos a brindar todo con champagne Sí El favorito del difunto Parlo Olvidate de los enemigos Brindemos por los amigos Bueno Bueno Mojarrita No te preocupes más por el portafolio La bomba ya se destruyó y ahora los planos Señor queremos agradecerle antes de partir Nos vamos a New York Voy a trabajar en una nueva arma El rayo de la paz Muy bien Hemos llegado al final de este video pero te invitamos a ver la segunda actuación de Margarita Grania en una película No te lo pierdas o bien mira más videos dando clic por acá Además para que no te pierdas ninguno de nuestros videos da clic en el botón de suscripción y en la campanita de notificación para que te avise cuando hayamos subido más videos de las estrellas del espectáculo Igual te invitamos a compartirlo con tus amigos y familiares y a comentar acerca del video o a sugerirnos de que personaje del espectáculo te gustaría hiciéramos un video ¡Gracias!